El pueblo no es mudo, es el poder del sordo, la gente no es ciega, no hay justicia, no hay tregua, afuera hay guerra, se está acabando la tierra, tu alma, tu vida, todo es cuestión de feria. Desde que el mundo es mundo, hay injusticia y lejos allá pues es la misma.